La comunidad autónoma ha obtenido la certificación de calidad ISO 9001 para las 33 oficinas de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. Las encuentras de satisfacción del usuario que han dado un resultado sobresaliente. Agradecer la confianza que la Consejería de Economía y Hacienda tiene en AENOR para la certificación de esta ISO 9001 que hoy hemos hecho entrega. La red de oficinas se ha modernizado gracias al nuevo proyecto Oficina Store, un tipo de oficina inteligente y digitalizada que se caracteriza por ofrecer una atención más próxima al ciudadano y por potenciar la calidad de los servicios que se prestan. Todos los ciudadanos de la Región de Murcia podrán realizar sus trámites tributarios en cualquiera de las 33 oficinas que tiene la Agencia Tributaria de la Región de Murcia sin necesidad de que sea la oficina donde tiene su residencia, su domicilio habitual. Como principal novedad, las oficinas de la Agencia Tributaria de la Región cuentan con un denominado punto alto en el que el contribuyente puede realizar por sí solo o con la asistencia de los técnicos diversos trámites.